¡Hey! ¿Qué tal? Soy Geyuari. Bienvenidos a un nuevo video. Recuerda suscribirte, compartir y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Recuerda también que nos puedes encontrar en YouTube, igualmente como Geyuari Company. Ahora sí, comenzamos. En las redes existen ciertos hechos que los genios más destacados del mundo en sistemas y todo lo que conlleva los catalogan como algo imposible. Pero... Somos legión, no perdonamos, no olvidamos, somos anónimos. 1. Anonymous. Como su nombre lo dice, es un grupo de personas anónimas con mentes maestras que realizan en su nombre publicaciones en donde no existe ninguna jerarquía y se basan en las protestas a favor de la libertad de expresión, acceso a la información o también van en contra de algunas organizaciones como servicios públicos, la cientología, derechos de autor, entre otros. 2. Anonymous ha realizado ataques en contra de la CIA, el Vaticano, el Área 51, FBI, PayPal, Sony, Master Carivisa. También a gobiernos como China, Israel, Nueva Zelanda, Chile, Estados Unidos, Argentina y muchos más. Y han puesto en evidencia crímenes y actos atroces provocados supuestamente por líderes mundiales, así como conspiraciones de supuestos suicidios, desigualdades, información oculta al mundo y mucho más. 2. Ahora hablaremos de uno de los hackers más famosos de la historia, apodado como el Cóndor o el Fantasma de los Cables, el cual fue acusado por accesar a algunos de los computadores más seguros de los Estados Unidos. También Nokia, Motorola y el Pentágono fueron algunos de sus objetivos, en donde robó millones de dólares de información hasta alcanzar a tener en sus manos claves de seguridad de silos nucleares. KEDEC fue arrestado muchas veces y al estar tras las rejas se le prohibía entrar al área donde estaban los demás presos, tener llamadas telefónicas o poseer nada tecnológico al alcance. En el 2002 fue liberado y actualmente tiene una empresa de asesoría tecnológica. Al llamado Fantasma de los Cables se le han hecho muchas películas, en donde explican cómo logró cada uno de sus accesos imposibles. Este joven creó una operación llamada Hazte Rico o Muere en el Intento, la cual se llevó a cabo por varios años sin ningún tipo de problema. En el momento en que fue arrestado se le encontraron 340 mil dólares en efectivo y un millón y medio de dólares enterrado en el jardín de la casa de sus padres. La gente lo describía como un chico tranquilo y callado, muy amable y gentil y de un gran, gran corazón, pero con un solo amigo, su computadora, en la cual pasaba muchas horas según sus padres desde los 8 años de edad. Al conocerse, no sé si llamarlo su increíble o un absurdo plan, las autoridades lo arrestaron y fue sentenciado a mínimo 20 años de prisión y sumas millonarias para sustituir todo lo que se robó. 3. Ahora hablaremos de un genio de la informática nunca antes visto en los Estados Unidos, el hacker de las tarjetas de crédito es como lo han calificado algunos de los agentes expertos del servicio secreto. A este joven cubanoamericano, con tan solo 28 años, se hizo mundialmente famoso por ser la mente maestra de un robo evaluado en aproximadamente 170 millones de dólares, sacados de tarjetas, crédito y débito. ¿Cómo la ven? 4. Kevin Postlin, un famoso hacker conocido como Dark, fue el primer hacker en ser acusado de espionaje en los Estados Unidos. Cuando tenía 17 años, sus padres le habían comprado una computadora TRS-80, con la que pudo accesar al sistema privado de la Universidad de California, pero también hackeó las líneas telefónicas de Los Ángeles y de la radio Kiss FM. Y ustedes me preguntarán, pero Geyuari, ¿para qué hackeó las líneas de la radio Kiss FM? En ese entonces, esa radio estaba haciendo un concurso llamando a ciertas líneas, buscando a los felices y afortunados ganadores. Así que de esta manera, este chico aseguró que él era la persona que tenía el número 102, y así ganó el premio más esperado del tiempo, un auto Porsche. Fue declarado culpable de los delitos de escuchas ilegales, espionaje electrónico, blanqueo de dinero, entre otras. Y su sentencia fue de 51 meses de prisión, con una multa de 56 mil dólares. En la actualidad, este chico es un periodista y redactor reconocido, y uno de sus importantes trabajos fue un artículo en donde detalla la información personal de 700 delincuentes sexuales en MySpace, logrando su captura. 5. Jonathan James, un chico estadounidense que fue el primer adolescente en ir a la cárcel por hackeo con tan solo 16 años de edad. Este chico logró entrar ilegalmente a la Agencia para la Reducción de la Amenaza de la Defensa, encargada de reducir amenazas de armas nucleares, biológicas y convencionales. James también hackeó las computadoras de la NASA, y según el Departamento de Justicia, entre el software robado por este chico, se encontraba un programa utilizado para controlar el medio ambiente, temperatura y humedad de toda la estación espacial. 6. Matthew Bieber, un hacker británico acusado por accesar a los servidores del gobierno de los Estados Unidos, conocido con el apodo Coogee, el cual también logró hackear los servidores de la Fuerza Aérea Estadounidense. Este hacker es conocido por decir que en esos archivos encontró evidencias de teorías alienígenas, de su existencia y de cómo los gobiernos hacen para ocultárnoslo todo. También interceptó conversaciones de agentes secretos de Corea del Norte. Todo esto duró aproximadamente un año hasta ser arrestado. 7. Un hacker quien se dedicó durante 5 años sin ningún problema a vender tecnología militar armamentística robada, conocido por el apoyo Astra, el cual ocasionó pérdidas de hasta 360 millones de dólares, y hasta el día de hoy, la verdadera identidad de Astra permanece desconocida para el público. Y se dice que lo arrestaron en Grecia en el año 2008, y que también vendió un software sobre el diseño de los aviones de guerra. Y entre los compradores figuraban personas de Brasil, Francia, Alemania, Italia, Sudáfrica y otros países del Medio Oriente. Dicen también que fue arrestado, pero la realidad es que esto podría ser falso, y este hombre podría andar por el mundo disfrutando de los millones ganados en sus hackeadas. Sea cual sea la realidad de Astra, ahora por último tenemos una mente completamente maestra y única en el mundo, que logró infiltrarse en la tan misteriosa Área 51. Pero antes aprenderemos un dato muy curioso sobre los gatos. ¿Sabías que duermen entre 13 y 14 horas al día aproximadamente? ¿Y si su pelaje es de 3 o hasta 4 colores, se trataría de una hembra? 8. Gary McKinnon de sobrenombre Solo. Es un hacker escocés acusado por los Estados Unidos de haber hecho el mayor asalto informático de militar de todos los tiempos, el cual en la búsqueda de la vida extraterrestre, hackeó ciertos archivos de la tan misteriosa Área 51, y asegura que estos seres sí existen y que ya han hecho acuerdos entre el gobierno y esto. También dice que somos vigilados todo el tiempo, y los llamados extraterrestres estarían en la espera a que el mundo esté preparado para su aparición. ¿A qué tipo de preparación crees que de ser verdad harán referencia? Pero este hombre también es conocido por asaltar las redes de la propiedad de la NASA, del Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa y las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, así como el Pentágono, y decía constantemente que le fue muy sencillo, fue arrestado y actualmente se encuentra en libertad condicional. Y así culminamos el video de hoy, ¿qué te parecieron estos genios de los sistemas? ¿Crees que son demasiado inteligentes o por lo contrario estuvieron errados en sus actos? ¿O las dos son unos genios errados? Deja tu comentario, comparte el video y suscríbete a todas nuestras redes sociales. Yo soy Hejuari y nos vemos a la próxima. Adiós.